Hoy presentamos ¿Cuándo suplementarnos? Es verdad, partiendo del principio que cuando empezamos no sabemos nada, ¿vale? Porque claro, es que muy difícil, bueno, hoy puede ser que empieces ya conociendo cosas, pero normalmente empiezas y todo es muy nuevo, ¿no? Tardamos en media, según la literatura, seis meses de entrenamiento para que tengamos algo de ganancia muscular, ¿vale? La gente piensa que entra y empiezo y en el primer mes ya estoy ganando músculo. ¿Qué pasa? Que el glucógeno muscular aumenta y entonces aumentas el tamaño del músculo pero eso de verdad no es hipertrofia, sería una hipertrofia sarcoplasmática o sea, al perder líquidos eso se va pero realmente no es así Entonces, ¿qué es lo que digo yo? A ver, una proteína en polvo como tú dijiste antes, para mí es alimento entonces si tú tienes un día de estudiante, si tú tienes un día a día de trabajador con horarios difíciles pues te viene bien tomarte o tener a mano una proteína en polvo para poder utilizar cuando no puedas hacer una comida, ¿vale? Entonces sustituir, mucha gente me va a decir, pero no, esto no puede ser sustituir una comida por un polvo ya, pero si la persona no tiene tiempo de comer 15 minutos ni 10 minutos, ¿qué pasa? Que no come Mejor comer un batido que no comer nada o sea, entonces ahora, la suplementación yo lo que costumo decir a mis alumnos es lo siguiente mejoramos la performance de algo cuando tenemos una performance ¿Qué significa eso? ¿Para qué voy a yo comprarme BTAs, glutamina, creatina, betalanina, inosequina y toda la INA si todavía me tumbo en un press de banca y con la barra casi me mato? O sea, ¿quieres mejorar la performance? Que todavía no la tienes Sí, sí ¿Por qué mejoramos la performance? Porque ya entendemos qué es la comida César, yo no a mí, en mi cabeza no me entra que una persona quiera utilizar cualquier tipo de suplementación si no sabe entrenar si no entiende qué es la fisión Ah, pero Feli ni todo el mundo quiere ser culturista Ya, pero tú cuando te pones a hacer cualquier cosa te pones a hacer concentrada en lo que estás haciendo yo por lo menos sí si tú te metes en un gimnasio a hacer pesas quieres algún tipo de resultado lo vas a hacer bien si lo vas a hacer bien primero aprende entiende lo que estás haciendo por qué lo estás haciendo luego escucha y entiende tu cuerpo ¿Por qué? Porque él te va a decir que falta comida él te va a decir que falta algo ahí ¿Cómo es eso, tío? ¿Estás loco? No, te lo va a decir ¿Por qué? Porque cuando tengas hambre en momentos que antes no tenías esto significa que tu cuerpo está necesitando nutrientes porque está está construyendo Sí Ahora ¿Qué da para tomar un suplemento? Pues un chaval de 13 años que empiece y con un año gane 10 kilos porque te enseñan las canas pues ya tendrás que tomar suplementos un tío que entra y lleva 3 años entrenando como vemos a muchos empujando 15 y me voy a casa pues este nunca va a depender mucho más de la persona qué es lo que quiere qué es lo que está buscando con menos de un año de entrenamiento no veo ¿No le dé sentido con menos de un año? No, ¿por qué? Por darte un tiempo ¿Vale? Porque la gente quiere un número ¿Con qué edad puedo? No, ¿con qué edad? O sea cuando tengas una condición financiera esto es claro y cuando veas que hostia he mejorado o sea he aprendido a comer sigo aprendiendo a entrenar me gusta lo que estoy haciendo entonces busco una suplementación hay mucha gente enganchada a los entrenos tío esto está lleno de estimulantes y hay gente que no puede entrenar sin ellos ¿Y qué pasa? Imagínate un chaval de 17 19, 20 años que tú lo quitas el pre-entreno y su vida se va a la mierda porque claro va a empezar a sentir un bajonazo que no va a saber por qué ¿Por qué? Porque estás todo el día todos los días todos los días enchufado algún tipo de estimulante que no has parado un minuto a mirar detrás qué es lo que lleva ¿Qué es lo que lleva? Exacto ¡Gracias! ¡Gracias!